Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como ven en el video de hoy les vengo con el reto de este mes, que consiste en un outfit con short para el entretiempo. Les traigo dos propuestas con el mismo short. En la primera lo estoy combinando con una camisa blanca que trae encaje. Yo siento que el encaje ayuda a mantenernos un poco más calientitas. Y bueno, si refresca un poco podemos optar por ponernos un pañuelo o una bufanda. Este sería el outfit completo para el día. Recuerden que en la cajita de información les dejaré los links de todas las chicas que están participando en el reto. No olviden pasar por sus canales y suscribirse. De accesorios para este look elegí este bolso de estilo cartero y estas sandalias de plataforma beige. Para este segundo outfit, que sería para la noche, combiné los shorts con esta camisa de tirante un poco más fresca. Para no pasar frío podemos ponernos un blazer no muy caliente y recogernos un poco las mangas. Los tonos que estoy usando son dorados y negros. Como ven, un bolso pequeño de cadena para poder tener libertad de movimiento. Y estas preciosas sandalias que como ya lo saben son mis favoritas. Bueno chicas, espero les haya gustado mi propuesta. Si es así no olviden dar manito arriba, suscribirse. Muchísimas gracias por su apoyo. Besitos y chao.